Querrá probar, bienvenidos a un nuevo video de... Los Compas CLN Probá, el video del día de hoy... Los Compas que? CLN, ¿dígame? CLN, sí, 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 sí Otra vez, 3, 2, 1 Querrá probar, bienvenidos a un nuevo video de... Los Compas CLN Qué mierda Está bien, está bien Estaba a ser un equipo musical en estos años de trayectoria En esta ocasión, pues... Vamos a darle a robar, a robar obses Y uno que otro leite al que nos toquemos en el camino, Bruno Este lo saque a la droga, si no se pudiera muerde ya Si conocen ahí un psicólogo bueno Dale un mensaje en Instagram No hayamos que hacer con él y con su perra madre Dale un mensaje en Instagram ¡Pleva! ¡Pleva! Yo ni cara que le gusta, no sé, mira yo... 12 corazones, güey, mira... Hay que comer país y... Hay que comer... Chirme, y si miras esto, se comíamos otra país ahí Ay, chino, le está muerto, mamón Ya sé Oye, yo se me meto poquito de arriba Donde quiera que esté, no hay culpa No hay culpa Donde quiera que esté A lo mejor no está en el cielo, está en el infierno por tanto robar al verga Sí, pero donde quiera que esté, tú te debe trazar y te deja Gente, como ustedes no saben qué pasó Aquí mi copa se checó tres pais en la ley Y yo odio ni un 5 Y no la pagó No, 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 lo que pasa, Pleva, nos patrocinaron Mírenmelo La panadera Este 1º de 2022 que hicimos iniciar con el pie derecho Ya es que nos levantamos temprano Y pudimos a comprar para hacer 100 tortas Ya las hicimos, aquí están empacadas Y 100 alas No habrá moda de que nos manden uno más completo Uno tonto lleno de cámaras No se completa ninguno de los 4 ¿Usted va a dar por 5? Jajaja Si la paro, le vamos a dar bamba chicolosa al ram Ahora, 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 ahora Bamba chicolosa al ram Jajaja Te va a volver Por maldoso se mío orden en la sala como dice aquí mi compa Fer les deseamos que hayan pasado un bonito año, que se hayan pasado bien en compañía de su familia este año como dice el compa Fer quisimos empezar con el pie derecho ir a regalar 100 tortas a esas personas que no pudieron haber estado con su familia y pues no lo hacemos con ningún interés lo hacemos con la idea de apoyar cada torta fue hecha realmente con amor, con un deseo en cada una de ellas y esperemos que que podamos seguir haciendo este tipo de actividades no lo hacemos con el fan de lucrar en el video o algo simplemente nos hace de corazón hacerlo y esperamos contar con el apoyo de ustedes que ustedes nos apoyen a seguir creando este tipo de contenido ojo plebada no se vayan con la pinta de decir ah están grabando para reproducir vista simplemente lo hacemos para que ustedes también se sumen o si les gustaría vernos regalar más cosas a personas en niños que están en los semáforos trabajando no sé una comidita o un agua o darles agua apoyarlos económicamente si les gustaría verlo hay para que nos apoyen y como dice aquí no lo hacemos con el afán de ofender a nadie lo hacemos con con el corazón con respeto hacia todos y que y que todo salga bien esperemos nos vemos aquí vamos a subir las cosas al carro post data se nos olvidó comentar las manos nos las lavamos sanitizamos las cosas y así que aquí vamos a empezar esta aventura racista pues aquí vamos llegando la primera parada es en el pediátrico ya vimos que hay muchas personas afuera no les da así como barganza no vergüenza robar es que yo soy el más pendejo para aquí pero el más bueno para hablar tengo un vergal de facilidad con la palabra yo la practiqué con mi amigo Santi él practicó la lengua con el Santi pero pues ya llegamos aquí a la primera locación que es el hospital pediátrico entonces cabe recalcar gente hay mucha gente trajimos la verdad 100 tortas a las personas si no alcanzaron una disculpa ya vendríamos para la otra con un poco más si Dios no nos permite y pues vamos a darle a comenzar raza si casi no me ven en el video es porque yo vengo manejando y como aquí no me puedo parar así estar acá de allá esta perra de acá de allá pues yo voy a estar moviendo el carro pero todos los plebios van a salir y somos un equipo vamos a regalar que es nada los plebios vamos a empezar a regalar tortas con agua gracias esta es la de este lado señora Un saludo señora, a ver si te traigo agua Un agua Santi Una tarta ¿Tenemos agua? . . . la vuelta la vuelta vamos a probar, nos vamos con todo ¿que trajo racista? Ya wey Ahí que vamos a otro punto Que show wey Que se siente la neta Yo en lo personal wey La neta wey Se siente bien chingón En lo personal es algo que la neta se lo recomiendo Si un día llegan a tener la posibilidad De algo así Por lo más poquito que se pueda Se siente bonito cuando la raza te dice No muchas gracias bendiciones Porque uno no sabe la neta cuánto tiempo tienen ahí Cuánto han gastado en el familiar Y la neta que chilo La neta que la racita se porte así Más que nada pleba es que no se puedan mover De ahí para estar pendientes de sus familiares Y a lo mejor ellos no tienen El tiempo para ir a buscar Comida o así Por estar esperando una respuesta del médico Ya sea de su familiar Si tienen chance Les recomendamos que lo hagan Se siente bonito es una experiencia Muy padre la verdad Y bueno nos vamos a ir a otro lado Ya repartimos varias tortitas Varias agüitas ahí Nos vamos a ir por otra parte A darle o cualquier persona Que miremos en un semáforo Que a lo mejor no ha comido Les vamos a dar ¿Qué opinas? La neta Estoy todo Acá, acá, acá Estoy helado O sea Me sorprenden las palabras Que ustedes sacan de decir Son unas palabras muy bonitas Y realmente Eso es lo que está pasando aquí Entonces Entre más podamos apoyar Y más nos podamos unir Créanme que Vamos a lograr Cuestro más grande ¿Qué opinas? Me chocamos a la verde Vamos a ir para atrás Raza Ahorita son tortas Pero si Dios quiere más adelante Van a hacer cosas diferentes Que sean taquitos Pizza Quisimos iniciar el año Con el pie derecho Este año nos propusimos todos En ayudar un poquito a la gente No todo es desmadre No todo es un broma No todo es un reto Sabemos las necesidades de la gente Muchas veces me ha tocado a mí también Voy a entrar a mi hija Al pediátrico En la madrugada Muchas veces he venido sin dinero Muchas veces he estado ahí Toda la noche Sin comer nada Y la verdad Me siente muy feo Espero Y mucha gente se sume Para seguir haciendo Este tipo de dinámica Raza Ahí voy a llevar un lugar grande ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un saludo ¿Ven氣? ¡Gracias! la neta que chingón se siente que puedas ayudar a otros la neta te lo recomiendo lo que puedan una tortita ya es 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 no no ah no me no me ¡Suscríbete al canal! ¿Dame los tortos? Creo que yo puedo estar lavando. ¿Ah? Creo que puedo estar lavando. Que te están preguntando en qué canal. Todavía no se va a hacer público, gracias. ¿Eh? Te presento casi el otro. Ya, ya. Me voy a regresar con todo, quiero seguir apoyando a la gente. Gracias, es su mejor año. Gracias. ¿La coca, güey? Ya. Vamos a ir por ahí. La viento. Gracias. 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 ¿Te lo quieres agregar? Le quiero agregar salsa a mi marucho, güey. ¡Cómo estoy, perro! No, mentira, pues. La neta, se sintió bien chilo. La neta, es una experiencia que se la recomiendo, la neta. Ya me dijiste. Que verga, lo he hecho como 100 veces en el video, ¿no? Pero, que es que la gente se siente bien perro. Parece grabadora el hijo de sus chingadas, ma. La neta, madre. La neta, no. Y tú, lavadora, güey. Sí, chingadora. ¿No? A todas las personas... Déjame hablar, loco. A todas las personas que son constantes viendo los videos. Muchas gracias. Prometemos este año dar lo mejor de nosotros. Y... Espérense porque vienen cosas buenas, cosas chidas para este canal. Unas colaboraciones chidas con gente. Para que estén pendientes todas. ¿Con qué gente? Unos animales. Para que estén bien... Para que estén bien... Para que estén bien pendientes. Para que estén bien pendientes. Para que estén bien pendientes a todas las cosas esas. Muchas gracias, gente. Ánimo.